Una vez que en nuestro taller Mega hemos realizado la copia de la Virgen en talla de madera, terminamos con el rebujado de la corona de plata de la Virgen. Como vemos con el desoxidante, si la plata no está limpia, y con lana de acero la vamos limpiando en este trabajo sencillo y rápido. Limpiamos los restos de desoxidante con un paño de algodón humedecido en agua. Para dejar la plata totalmente preparada podemos darle con un pulidor de metales, empleando también lana de acero. Como vemos nos protegemos convenientemente con guantes para estos trabajos. Por la parte trasera de la lámina de plata y valiéndonos de un buril de bola, vamos marcando el dibujo de la corona que previamente hemos hecho. Para este trabajo se pone siempre bajo la lámina de plata uno o dos periódicos para que formen una base mullidita para que se marque bien. Mojamos el buril de bola en agua para que pueda resbalar bien por la plata. Cuando terminamos de marcar con el buril por la parte trasera, les vamos a dar la vuelta quitando los periódicos para seguir trabajando, apoyándonos en una superficie dura. Aplanamos la plata con el difumino y después continuamos con el buril de bola, marcando definitivamente el trabajo. Una vez finalizado el repujado que hemos hecho en la plata desde la corona original de Santa María de la Arrisaca, procedemos al recorte de la misma. Como vemos en la imagen, estamos empleando un punzón de punta seca. Ponemos debajo unos periódicos para hacer una especie de lecho mullido en el que tenga efectividad estos recortes que estamos haciendo, que como vemos se desprenden fácilmente. Finalizamos rayando con el punzón las partes bajas de la corona para que así las que quedan en relieve queden todavía aún más evidenciadas. Con óleo negro y un poco de esencia de trementina, para envejecer la corona podemos dar con un pincel por toda ella. Con un paño de algodón limpiamos y ya por último limpiamos con un papel suave para dar brillo a la plata. Para dar la forma definitiva a la corona, en primer lugar limpiamos las dos partes. Esta es la pestaña que hemos dejado y la otra parte. Y nos vamos a valer de un adhesivo instantáneo. Vamos a poner unas gotas, serán suficientes, de este adhesivo. Lo superponemos en la pestaña y con unas pinzas lo aseguramos, dejándolo unos instantes para que se pegue definitivamente y de esta manera terminamos nuestro gratificante trabajo agradeciéndoselo a Dios y para que nos sirva de ayuda para la oración pidiéndole a nuestra Madre del Cielo su intercesión por todos nosotros y especialmente por nuestros hermanos más necesitados. Santa María de la Arrisaca ruega por nosotros. La verdad es que muchas veces ha plantado con la producción de la dimensionsa y laiance de los hermanos más necesitados. La verdad es que esta edición es una granja y también que nos sirva de la vida a nuestra pestaña y que nos sirva de la tierra. y que nos sirva de la tierra. Gracias.